¿Cómo eliminar las arrugas del cuello y pecho de forma natural? Hola, mientras más edad poseen, mayor es la probabilidad de que las mujeres presenten significativas líneas de expresión, sobre todo en el área del cuello y del pecho, arruinando la zona del escote y generando en ocasiones una especie de inseguridad sobre el cuerpo. Sin embargo, este no es un mal sin cura. Es posible eliminar dichas arrugas y aún mejor, es posible evitarlas y todo esto de una manera totalmente natural, mejorando nuestros hábitos de vida y utilizando combinaciones de nutrientes naturales que son capaces de reafirmar la piel, eliminar los vestigios de la edad y permitir un excelente escote. Eliminar los signos del envejecimiento tiene como clave que los buenos hábitos de alimentación y de estilo de vida pueden marcar una diferencia importante sobre estos, a la vez que se pueden aprovechar las bondades de ciertos elementos naturales, mejorando el tono, la flexibilidad y el aspecto de la piel en dicha zona. No se necesita de mucho dinero para lucir una piel impecable o someterse a diversos procesos para la piel desde temprana edad y nosotros te lo mostraremos, así que presta atención y comencemos el video. Extraer y aprovechar las propiedades de los ingredientes naturales es una excelente opción para corregir y eliminar completamente las arrugas encontradas en la zona del cuello y del pecho. Para ello encontrarás diferentes opciones que te beneficiarán significativamente. Aloe vera El aloe vera es una de las opciones más fáciles y sencillas que tienes para eliminar las arrugas en esta zona, ya que posee un poder hidratante que le confiere los nutrientes necesarios a la piel para que pueda verse suave, sin líneas de expresión y además protegida contra el efecto de los rayos solares. Para poder adquirir sus beneficios, lo único que necesitarás será una hoja de sábila, de preferencia una hoja fresca. El proceso es sencillo, tienes que abrir la hoja y extraer con cuidado el gel contenido dentro de la misma, para luego aplicarlo directamente sobre la zona del cuello y del pecho. Puedes masajear con suavidad también. En 30 minutos estás lista para enjuagar con abundante agua tibia y retirar todo el gel. CLARA DE HUEVO La clara de huevo destaca por aliarse óptimamente para eliminar las arrugas de este lugar, ya que puede humectar profundamente la piel, confiriéndole sustancias que además ayudan a prevenir y combatir las líneas de expresión de dicha área. De hecho, su poder antiarrugas es ampliamente reconocido por las personas, ya que suelen agregar la clara de huevo en diversos productos que combaten las arrugas. Solo es necesario que extraigas la clara de huevo y que la coloques en un recipiente donde puedas batirla con total tranquilidad. Luego la aplicas directamente en la zona y dejas que actúe por 15 minutos aproximadamente. Enjuagas con agua en abundancia y estarás lista. Puedes repetirlo todos los días en la semana. Aceite de aguacate El aceite de aguacate también es excelente para tratar las arrugas debido a que se compone de omega 3, un ácido graso con buenas propiedades para combatir las arrugas desde la raíz, de manera que humecta potentemente y reestructura la piel desde su interior, obteniendo grandes beneficios con su aplicación. Necesitarás 10 gramos o 2 cucharadas pequeñas de aceite de aguacate natural y algodón. Humectas muy bien el algodón con el aceite y comienza a aplicarlo dando un masaje suave por toda la zona que desees. Intenta cubrir al máximo esas zonas sensibles y con mayores signos de la edad. Déjalo solo por 15 minutos y luego enjuagas con agua tibia en abundancia. Plátano maduro y agua de rosas El plátano en etapa de maduración posee importantes beneficios para la piel, especialmente para aquella que presenta arrugas, ya que actúa como un regenerador desde el interior de la epidermis, confiriéndole a la piel vitaminas y minerales que producen un aumento de la generación de elastina y colágeno, lo que le confiere flexibilidad a la piel de la zona, combatiendo las arrugas mientras que la hidratación es increíble. Para este remedio necesitaremos 1 plátano maduro y 1 cucharada de esencia de agua de rosas. Combinas el plátano con el agua de rosas debido a que esta es excelente para limpiar la piel de grasa, células muertas o de impurezas, además que se compone de buenos elementos como la vitamina C, que le confieren propiedades importantes para eliminar las líneas de expresión. La forma de prepararlo es machacando muy bien el plátano o banano hasta que obtengas un puré uniforme, al cual le agregas el agua de rosas y mezclarás muy bien para aplicar sobre el cuello y el pecho. Dejas que realice su efecto directamente sobre la piel durante 30 minutos y ya luego limpias con abundante agua. Es un remedio potente y excelente para combatir las arrugas, así que puedes hacerlo varias veces a la semana, ya sea dos o tres veces en este tiempo. Yogur y levadura de cerveza La levadura de cerveza actúa reactivando la producción de colágeno en la piel, de manera que esta recupera su flexibilidad y elasticidad característica, combatiendo aquellas arrugas que aparecen conforme se va envejeciendo. A su vez, cuenta con la bondad de reconstruir la piel desde lo más profundo, de manera que se ve realmente saludable. El yogur natural, por otro lado, confiere propiedades y nutrientes que hidratan, suavizan y le confieren brillo a la piel. Asimismo, actúa como un rejuvenecedor muy eficiente que permite eliminar los signos de la edad. Para su preparación, requerirás 2 cucharadas de yogur completamente natural 1 cucharada de levadura de cerveza y 3 cucharadas pequeñas de aceite de germen de trigo. También agregamos el aceite de germen de trigo, debido a que es rico en antioxidantes, por lo que es eficaz para contrarrestar todo con respecto a los efectos del envejecimiento. Cada ingrediente es poderoso por sí mismo, pero al combinarlo, se repotencian todas las bondades. Mezcla todos los ingredientes, asegurándote de conseguir una textura pastosa que sea homogénea. Dicha pasta, la aplicas sobre el pecho y el cuello, masajeando suavemente. Dejas que haga su efecto durante unos 15 minutos y enjuagas con agua tibia en abundancia. Este es uno de los mejores remedios para eliminar las arrugas en el pecho y el cuello. Por ello, es recomendable que se realice por lo menos 3 veces a la semana. 2. Vinagre de manzana El vinagre de manzana posee grandes propiedades para combatir las arrugas. Mejorando a su vez la textura de la piel, confiriéndole mayor flexibilidad y una mejor apariencia a la piel. Para ello necesitaremos 1 yema de huevo, el cual proporciona nutrientes que hidrata, revitaliza y combate el envejecimiento de la piel. 1 cápsula de vitamina E proporciona antioxidantes que combaten los signos del envejecimiento, mientras que hidrata y brinda luminosidad a la piel. 1 cucharada de vinagre de manzana Mezcla todos los ingredientes hasta que te asegures que la mezcla es uniforme. 2 humectas un algodón con la mezcla lista y lo aplicas con suaves masajes sobre el área, preferiblemente con movimientos ascendentes. Dejas que ejerza su efecto en el área durante 20 minutos y enjuagas la zona con abundante agua tibia. A pesar de que en ocasiones las personas piensan que los hábitos de vida no influyen sobre la salud de la piel, cometen un gran error. Es por ello que es capaz de eliminar las arrugas del pecho y del cuello, mediante pequeñas o grandes modificaciones en tu vida que influyan positivamente en el área y su bienestar. Entre estos tenemos 1. Duerme sobre tu espalda. Dormir de lado causa que se doble la piel, lo que puede ausentuar o comenzar a crear líneas de expresión en esa área. Intenta adaptar una posición que te sea cómoda y eficaz para descansar correctamente. 2. Fortalece tus músculos. Realizar ejercicios que sean especialmente para el pecho y parte del cuello, puede ayudarte a reducir cualquier línea de expresión que se presente en la zona, ya que ayudas a que la piel se flexibilice, adquiera un buen tono y reluzca por estar saludable. 3. Utiliza protector solar cada vez que salgas. 4. Aliméntate bien, sobre todo alimentos con vitamina C. 5. Mantén la zona hidratada. Es muy fácil encontrar maneras naturales de eliminar, prevenir y corregir las líneas de expresión que van apareciendo conforme la piel pierde elasticidad y nutrientes, de manera que puedas cuidar zonas tan vulnerables como el pecho o el cuello, en donde aparecen arrugas y disminuye notablemente la flexibilidad de la piel. Cada ingrediente cuenta con sus elementos ricos en bondades, por lo que puedes escoger el remedio que sea de tu preferencia y empezar a aplicarlo con regularidad para obtener buenos resultados. Recuerda además adquirir buenos hábitos que beneficien toda tu piel y que te ayuden a eliminar las arrugas. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para poder saludarte. También te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.